¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo día de gameplay en el canal. El día de hoy vamos a jugar Dragon Ball Z Kakarot. ¡Tú nalga resplandece a mi alrededor! Y como siempre se los digo, si te gusta esta serie y quieres seguirla viendo aquí en YouTube, no te olvides de dejar tu like, tu comentario, comparte estos videos con tus amigos en tus redes sociales por todas partes, porque si recibe muchísimo apoyo, créeme que la vamos a seguir subiendo por aquí por YouTube para que no se la vayan a perder. A ver, vamos a poner nueva partida y vamos a comenzar con esto de una vez por todas. Resumen, en este mundo existen siete orbes místicos llamados bolas dragón. Dale, ya empezamos mal. Está en japonés. La botesilla. ¡Porque tú! ... 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 Sí, sí. ¿Qué? Es muy bueno, mi pico. No se les dañe en el hospital ni se la lleno de trabajo. ¿Estas bien? Bueno, pues entonces La Baudelina es muy bueno, digamos. La Baudelina es difícil. Pero no se les dañe. No se les dañe en el hospital, no se les dañe en el hospital. Pico, por supuesto. No, pues si. Siempre está no en los ojos del hospital. No se les dañe en tu piel. Yo creo que la solución es tuyo. Lo digo todo, ¿no? Ya sabes, tío. Míralos, una pelea inédita Entre Goku y Picoro ¡Ay, y ya empezamos! ¡Y ya empezamos así de rápido! Bueno, 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 bueno Estamos en una pelea inédita Que tuvo Goku con Picoro al parecer Antes de encontrarse con Raditz Antes de que Raditz llegara a la tierra No tengo idea Pero lo vamos aprendiendo sobre la marcha Mira, con este me cubro ¡Entrale, Picoro! ¡Picoro! ¡Picoro-san! 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 ¡Picoro-san, chihuahua! ¡Muy bien! ¡Me la regresó! ¡Me la regresó! Mira, con esto me lanzo Pero también te puede hacer eso De lanzarte a volar Es como que una especie de ataque rompedor Si lo veo bien Es como una especie de ataque rompedor Cargo aquí con esto Pero creo que mi ki está al máximo Creo que mi ki está al máximo Algo va a hacer Picoro Algo va a hacer Picoro Eh, ya vi como Ya vi como esquivarle al menos Pues está Está sencillo esquivar relativamente Picoro ya está cansado Porque quien sabe ¿Quién sabe qué ataque me lanzó? Y es aquí donde me toca aprovechar Para golpearlo Al recibir daño o infligirlo Se rellenará tu indicador de tensión Cuando los indicadores de tensión Y ki estén llenos Mantén pulsado Y Para activar el efecto oleada Mientras esté activo Que viene siendo como una técnica especial ¿Viene siendo como una técnica especial? Creo que sí, pero ya me cansé ¡Dele! Lo senté de un golpe Lo senté de un golpe No pasa nada Lo senté... ¿Te estás quieto, Pipo? Por favor ¿Te estás quieto, por favor? ¿Qué no ves que te voy a matar? Ah, no, esa frase todavía no Todavía no debería ser, ¿verdad? Esa frase todavía no debería ser ¿Ves? Posicionarme Creo que con la A Me puedo posicionar detrás de mi enemigo Es que cuando está lanzando ese ataque Como que no le puedo hacer gran cosa Y ya nada más se está dedicando A la rama de esquí ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Ya también puedo! Ya solamente se dedicó a la ráfaga de esquí Experiencia ganada Rango A La primer misión Subida de nivel ¡Perfecto! Pues mira A las cinemáticas no les quedaron nada mal Digo, para hacer un juego de Bandai Ok, todo lo que va a ocurrir En la saga Saiyajin al menos Detén la invasión de los Saiyajin Que vendría siendo algo así como El primer capítulo, supongo El primer capítulo de esto Resumen El niño llamado Son Goku Derrotó al rey demonio Picoro Que quería dominar el mundo Han pasado 5 años desde su victoria Yo supongo que esto es por si no viste La serie y Únicamente te estás dedicando A jugar al videojuego ¿No? Para que tengas contexto ¿isson? Que la música no quedará suerte ¿Seguro? ¿Seguro que esa música se conoce solo? ¿Seguro que ese espacio no tiene? ¿Seguro que esa música se notara por la música? Raditz Si 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 ¡ Si Es Si 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 ¡Suscríbete al canal! Y para terminarla de fregar puros hombres Los últimos Saiyajin que hay y para terminarla de amolar puros hombres Ay mira esa escena me gusta para wallpaper Si no le entendieron dijo Hoy presentamos ataque de los Saiyajin Se va a cabrear Se va a cabrear No peleó con él realmente Estaba utilizando la técnica que usaba Picoro Meditar nada más Se estaba imaginando que peleaba contra Picoro básicamente Ya decía yo que una pelea inédita contra Picoro no El pequeño Gohan todo miedoso ¡Jajaja! Si tú también estudiamos Se va a ser muy fuerte Pero... Se va a traer a mi mamá ¡Ah! ¡No! Ingredientes Ahora tengo que ir al supermercado Aquí la pregunta importante es ¿Dónde está el Oxxo más cercano? Eh creo que era lo que necesitaba Pescado y manzanas Tenemos que encontrar manzanas por aquí Ok recolectar Básicamente nuestra primer misión Bueno no la primer misión fue pelear contra Picoro Aunque fue imaginario realmente Pero... La primera misión acá real que no es imaginaria Es recolectar manzanas Me están poniendo los controles básicos A ver a ver Paleta de vehículos ¿A qué se refiere? Consigue manzanas Ah ok Esto es como que para que te aparezca el mapa Oigan hay un detalle aquí importante Un detalle importante Oye que bonito salta Mira Esos saltotes están bastante bien Los saltos que se avientan están bastante bien Les decía Hay algo curioso aquí Que se supone que el juego Está en español latinoamericano En los subtítulos O sea los subtítulos del juego Se pueden o se deberían poder poner En español latinoamericano Pero curiosamente Eh no se puede aquí O no me aparece alguna opción Para ponerlo Chequen ustedes Ya me metí directamente a Steam Y ahí no aparece Y aquí solamente te dice Subtítulos Si pero no te dicen Que idioma Lo cual está Bastante Bastante raro Ya me ha pasado con otros juegos Que se supone que están en español latino Y trato de ponerlos en español latino Y no me deja Lo que si es que las voces Solamente están en inglés Y en japonés Únicamente en esos dos idiomas Ya los subtítulos Son los que puedes estar cambiando Pero bien es cierto Que si me gustaría Tenerlos en español latinoamericano Porque en español de España La verdad No me acomodo mucho Leyendo los subtítulos Para mi Estaría mucho mejor En español latino Ahora Me dicen que consiga las manzanas Y creo que voy a tener que ir Con Gohan a fuerzas Que se quedó parado Ah es que están en el árbol Por supuesto Buscar más manzanas El niño busca las manzanas Échale ganas niño Yo voy al Oxxo Se fijan que Goku Es el padre más irresponsable Del mundo Goku el padre más irresponsable Del mundo Bueno Lo que tiene Gohan Es que aprendió a la mala O sea Aprendió bien Gohan Porque aprendió a la mala Ah híjole ¿Qué es eso? Uh No puedo volar Todavía Quería ir a matar Esa cosa Que va volando Pero no puedo No Me engañaron Me dijeron que volaba con Jay No es cierto Fui engañado Mira niño Ya te alcancé De volada Yule Ah mira Llegué Creo que ya llegamos A la casa De hecho Tenemos muchas manzanas Perfecto Gracias por encontrarla Niño Está cansado Eso es porque eres débil Niño Ahora vamos a conseguir El pescado Dijo que necesitábamos Pescado Y manzanas ¿Por qué las dos? No sé Supongo que Emil quiere preparar Pescado a la manzana O algo así Pescado a la manzana O algo por el estilo Correle niño Se ponía a llorar Se ponía a llorar Porque lo abandoné Espérame Espérame Retiro lo dicho De que Goku era un padre Irresponsable Lo retiro Se me quedó Que el niño Está llorando Perdón Perdón Ya Es que es muy lento No pues está cansado Pues sí Dijo que estaba cansado Gohan Así que no nos queda Más que ir Caminando lenta Y tranquilamente Vente Gohan ¿Qué pasó? De caballito Mira De caballito Goku No sabes El bocancito chiquiado Luchar le da miedo Al pobrecito De Gohan ¿Quién lo diera? El más poderoso Guerrero De Dragon Ball Z Y con qué vamos a pescar Si no tenemos caña Niño Tengo manos Cuando tienes una cola Sí 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 Ah Pobrecito de Gohan Va a ser que un pez Le muerda la cola Una prótesis de cola No man Le hicieron una cola falsa A Goku Todos sus amigos Hay allí Se burlarían de él Si lo vieron con una cola falsa A ver Entonces No Ya decía yo Ya decía yo Que no podía ser así Por un momento Por un momento ¿Quién sabe cómo ¿Quién sabe cómo? ¿Qué? O dónde O de qué manera Se la atordilló Pero Ay No manches No manches Consigo Con tanta pesca Me ha entrado hambre ¿Qué te parece Si nos comemos la comida Antes de llevársela a tu mamá? Y Gohan está de acuerdo Perfecto Entre padre e hijo Nos apoyamos Entre padre e hijo Nos apoyamos Hay un pájaro sobrevolando ¿Ven la sombra? Ah ya se fue Y sigo sin poder volar Ya quiero volar Quiero ir a perseguir esa cosa Pero bueno Igual Esto también Esto también depende mucho De subir de nivel Recuerden que este juego Es de tipo RPG Es decir Dependes de estar peleando Para ganar experiencia Y que esa experiencia Te ayude a subir niveles Porque entre más niveles Tengas más poderoso Vas a ser Igual Ahorita soy nivel 2 Y si voy a pelear contra esa cosa ¿Qué tal que es nivel 5? Y me parte la cara No debería poder Digo es Goku Se supone que él puede Con cualquier animal Que esté aquí presente Pero quién sabe ¿No? Todavía no he peleado contra él Así que no tengo ni idea De cómo va a suceder ¿Comer algo o descansar? A ver Le ponemos en comer algo Para hacer un pescadito A la manzana ¿Que Milk nos va a regañar Porque nos acabamos el pescado Antes de llegar a la casa? Sí Probablemente ¿Que me va a mandar a dormir al baño? Probablemente Sí ¿Que va a dejar a Gohan Haciendo planas de la O Toda la noche? Probablemente Pero tenemos Es lo mismo ¿No? Esto Pescado magro Gigante Pescado graso gigante O sea Me dice una receta Tengo que hacer esto Que está bien cocido ¿No? Elige pescado magro gigante Ah Ok Gracias Seguro que quieres comer algo Defensa aquí Más 0% Más 1% Ok Me lo voy a comer Sí sirve O sea Comes y te aumenta las estadísticas Te aumenta la cantidad de salud que tienes La cantidad de ki que tienes Va a ser bastante útil Muy bonito el RPG Me gusta eso Y sobre todo el toque de que vas caminando Y va conversando Goku con Gohan Supongo que más adelante también ocurrirá con otros personajes Que irás caminando por ahí E irán interactuando uno con el otro Por eso me quedo callado Porque están hablando entre ellos Hay algo mejor que llenarse la tripa de pescado frito De pescado fresco Yo sí sé que Llenarse la tripa con unas buenas hamburguesas O con unos tacos de suadero No hombre Buenísimo No sabe Goku No sabe No ha venido a comer tacos a México Por eso no sabe lo que es llenarse la tripa con eso Llenarse la tripa con tripa Eso sería todavía mejor Eso sí Y vaya que lo logra Gohan Hacerse tan grande como su padre No solo en tamaño Muy bien, perfecto Yo pensaba que aquí era donde Gohan se iba a ir por un barranco en la carriola Pero parece que no De hecho eso es cuando es más chiquito Según recuerdo Has conseguido los siguientes emblemas de alma De Goku conseguí esos Y de Gohan conseguí otros cuantos Nivel de la comunidad No estoy seguro de para qué serán Pero más adelante me lo van a explicar Ah, pues aquí mira Emblemas de alma Los emblemas de alma son objetos Que representan las relaciones con determinados personajes Que se pueden obtener al avanzar en la historia Puedes ver todos los emblemas de alma que hayas conseguido desde el menú comunidad Los emblemas de alma por sí solos no sirven para nada Pero si los colocas en un muro de la comunidad Podrás activar efectos que te ayudarán en la aventura Oh, muy bien Muy bien, me gusta Has obtenido al líder de la comunidad de guerreros Z Son Goku Y has desbloqueado un nuevo muro de la comunidad Muros de la comunidad Que es aquí donde los equipo Rango El nivel general de la comunidad De los emblemas de alma que elijas Influye en el rango de la comunidad Eh, cuando alcanza cierto nivel Ok, a ver Creo que lo entiendo Con el panel vacío seleccionado Pulsa A para ver la pantalla de emblemas de alma O sea, voy para acá Y aquí puedo poner el emblema de Goku El de Gohan más bien Porque el de Goku está aquí en el centro, ¿no? Entonces vamos a poner a Gohancito Colocar a Gohan Coloca a Gohan junto a Son Goku Ok, lo pongo aquí Ahí está Colocado No creo La mejor respuesta que le pudo dar Gohan Gohan, si entrenas duro podrá ser muy fuerte No, no creo Bien pesimista el Gohan Colocar un emblema de alma específico Junto a otro activará una bonificación de enlace Ah, o sea que también importa donde lo pones Encontró algo mientras estaba pescando No, gracias Gohan Texto sagrado de artes marciales Usa el objeto que ha encontrado Son Gohan como regalo en el menú emblema de alma Los emblemas de alma afectan a dos parámetros diferentes La amistad y la pericia Lograron una cantidad determinada de pericia Bueno, ok Me dieron un regalo ¿Qué es este? Mira, me dice Ah, para regalos Le voy aquí Y tengo este que es el texto sagrado de artes marciales Pericia de guerrero Z más dos Y amistad más tres Usar el texto sagrado Sí Y mira, aumenta de nivel Ok, perfecto Me gusta, me gusta Afecta directamente a las estadísticas del personaje Básicamente eso que vimos Son las estadísticas del personaje Y son las que tenemos que aumentar poco a poquito ¿Ya puedo volar? Oh, esto es para usar mi ki Mira, ahí hay árboles Supongo que esos árboles son de manzanas o algo Ahí va algo volando Oh, wow Mira el ki de Gohan No manches Está demasiado fuerte ese niño El dragoncito El pi, 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 pi Pi, 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 pi Pi, 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 pi Volvemos a casa Inspeccionar la zona un poco más Volver a casa A ver Me gustaría inspeccionar la zona un poquito más Tú aquí espérame Gohancito Tú aquí espérame Que yo voy a inspeccionar la zona ¿Sí se puede subir a los árboles? Ah, caray Ah, caray Ok Esto me da miedo ¿Qué me ves? ¿Qué quieres? Estás feo Quítate de aquí ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Por qué hay otro Goku? ¿Qué significa? Esto es un bug Ve nada más el ki que tengo, eh Y este baboso ¿Qué está haciendo? Agárrame que me caigo Agárrame Goku A ver Aquí solamente hay una explicación lógica Y creo que ustedes también la conozcan Es mi papá Papá, ¿eres tú? Papá Por fin volviste de la tienda con los cigarrillos ¿Verdad que sí, papá? Ya no te vas a... No, puede ser también Tarles ¿Podría ser Tarles? ¿O podría ser Black? Que volvió antes de tiempo No sé No tengo ni la más... Estoy tan confundido justo en este momento Me siento extremada con mente confundido En este momento Pero bueno ¡Ya llegué, Lohan! Ahora sí, vámonos a la casa Volver a casa Ya, ya examiné el territorio Y no me encontré nada, amigo Nada Solo a otro yo Pero nada raro Mira, por fin lo alcancé al médico Ni le hacen nada a Goku Yo creo que hasta lo conocen Por eso ni de loco se van a meter con Goku Obviamente Orbes Z Los orbes Z son objetos especiales Que puedes encontrar mientras exploras O obtenerlos al ganar combate Cerca... Acércate a ellos para recogerlos Ok Ahorita estamos como que en la sección de tutorial de mundo abierto Pero más adelante vamos a poder encontrar ¿Cómo le hago para bajar? A ver, subo Bajo Aquí Ya, ya, ya vi Ya vi Nada más que necesito práctica Porque estoy medio maje para conducir esto ¡No! ¡Bajo! Abajo 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 Eso Eso Tengo que agarrarle bien la onda a lo de andar en la nube voladora Porque sospecho que volar va a ser parecido Ahí hay un punto rojo en ese árbol ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué es esto? Ah, dos manzanas Ok Es lo mismo pero el doble Lo mismo pero más barato Y hay muchos más orbes por ahí Pero yo lo que quiero hacer realmente es llegar a la casa con Milk A ver qué es lo que procede y qué es lo que nos dice Igual nos regaña, no importa Lo más probable es que sí Mira la cara Mira la cara No puedes Gohan Escóndete ¿Traducción? Claro que sí Con gusto les traduzco ¿Dónde estabas, mendigo? Llevo media hora esperándote con la comida, chihuahuas Sí, perdóname, Milk Es que Es que Estaba soñando que peleaba con pícoros ¿A mí qué me importa que estés soñando con marcianos verdes, mendigo, Goku y la comida? ¿Qué? ¿Qué dice? Hoy tienes que presentar a Gohan, al maestro Roshi y a los demás Ok, este es el momento, ¿eh? Este es el momento Como la vida misma, habla con Milk y pídele que te haga Que te haga de cenar Me puede hacerte comer, igual que cuando Pero obviamente ya sé de comer mucho más rico Me va a preparar algo rico con los ingredientes, Milk Eres la mejor Pescado cocido Manzana y carne de bestia No tengo Chihuahuas Me faltan ingredientes, Milk Milk Pescado, mira, aquí de hecho están Aquí está lo de pescado Pescado a la manzana, ¿no hay? Pues doble pescado, ya que Completado Has preparado pescado cocido por uno Es de una sola estrella Así que tampoco es como que Como que bastante chido lo que me preparó Eh, la comida Supongo que habrá comidas de una, dos Y tres estrellas Tal vez tres estrellas sea lo máximo Esto es Examinar ¿Para qué es esto? Para poner a prueba a sus nuevos estudiantes El maestro Roshi Tira en el bosque una piedra En la que había escrito el ideograma de la tortuga Les dice que el primero que encuentre la piedra Y se la traiga cenará Mientras que el otro se quedará con las ganas de comer Son Goku encuentra la piedra Pero Krilin lo engaña Y se la quita Méndigo pelón Vuelve a toda prisa para poder comer Pero le aguarda una trampa inesperada Piedra marcada por uno Ah, qué bonito Krilin me venció entonces ¿Pero por qué hizo trampas? Pues porque es Krilin Goku Y era un malcriado Ya después se hizo bien buena gente el Goku Pero al principio no Al principio era bien mala gente El Krilin la verdad Era bien mala gente Goku Pésima mala gente El méndigo Krilin A ver Gohan Ah, vamos a ver al maestro Roshi ahora sí Híjole Y saben lo que eso significa, ¿no? Habla con Chichi y pídele comida ¿Otra vez? Hablar con Milky y pedirle comida Digo, Goku acaba de comer hace cinco minutos Ah, son los almuerzos Ok Nos preparó el almuerzo para poder ir con el maestro Roshi Y acabamos de conseguir la ficha de Milk Esta ficha la podemos poner Comunidad de cocina Ah, mira Ella es de la comunidad de cocina Pero puedo poner también a Milk aquí, ¿no? Pues de hecho Como que Hay dos tipos de Sí, claro Es que ella no es guerrera, ¿no? La puedo poner ahí Porque no es guerrera Eso es lo más, chichi O... ¡H murpiGER! Vamos a irame en adelante ¿Vás? Uh, Gokhuh, ¿no? Nos levantes un poco �anitte Ele me olvidro recordar algo de ti ¿S certificatealirra? Amo Siéntate ¿Un c artistic است maioria ¿Qué tal? Esa es su sinchu en el DRAGON BALL. Esa es el nombre de tu mamá. El nombre de tu mamá es el nombre de tu mamá. Así es. Es muy parecido, tu mamá. Si te hagas eso, tu mamá también. Así es, tu mamá. Sí, gracias, tu mamá, tu mamá. Bueno, ahora vamos a ir. Goku, Gohan. ¿Gohan? ¿Gohan? Sí. ¡Vamos! ¡Van Gohan! Pobrecito de Gohan, tan bien portado que era. Y luego nació Goten y... Bien malcriado por juntarse con el hijo de Vegeta. ¡Vamos! 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 DRAGON BALL! ¡DRAGON BALL! ¡DRAGON BALL! ¡DRAGON BALL! ¡No! ¡No! ¡Es un pervertido! ¡Vamos! 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 ¡DRAGON BALL! ¡No te ve! ¡Songku! ¡Goku! ¡Ahora! ¿Qué? Es el niño. ¿Qué? 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 ¡Hola! ¡Sí! ¡Song Gohan! ¿Song Gohan? ¡Sí! ¿Qué? ¡Ah! ¿Se parece al abuelito Gohan? No, no creo. Creo que Goku no entiende que es adoptado. Parece que Goku todavía no entiende. No, pues sí. En este punto creo que Gohan... ...Goku todavía no sabía que era adoptado. ¿Ah? ¡Sí es cierto! ¡Mira qué curioso! ¡Tantos años engañado el Goku! ¡Goku! ¿Tienes lo que hace hoy? ¡Ah! 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 Lo regañan si se pueden entrenar. ¡Ah! 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 ¡No! O sea, no estén de flojos en pocas palabras! Más de que Krilin por eso no creció Y por eso se muere tanto Le falta ejercicio al Krilin Dicen que la falta de ejercicio es causa de muerte Entonces tiene sentido Has desbloqueado el manual de entrenamiento De la escuela tortuga Perfecto Podemos entrenar y venir con el maestro Roshi Posiblemente para aprender nuevas técnicas Con permiso niños Me voy a abrir mis revistas puercas Ya vengo Tenemos la fichita del maestro Roshi Que la podemos equipar Comunidad de adultos De adultos mayores En esta comunidad Podrás activar las habilidades de la comunidad Que ayudan a ganar zen Y desarrolla esta comunidad Si quieres ganarte Si quieres llenarte los bolsillos Esta es de la comunidad De los adultos De los adúlteros Comida Adúlteros Y Goku Perfecto Entonces tampoco puedo ponerme a Muten Roshi En el equipo ¿verdad? Es lo que me dicen Personajes jugables Las historias secundarias solo se pueden completar Con determinados personajes Si te cuesta completar alguna Presta atención a los consejos Y cambia de personaje Esta es una misión secundaria Supongo ¿no? ¿Qué te pasa Tortuga? Te ves cansado Sí, estoy cansado Algo te pasa ¿Qué me escondes Tortuga? Pues bueno Soy maestro Dice Maldita sea Ya me ha escondido el libro ¡Ah! Si es cierto La Tortuga le Le escondió su libro No sé de qué habla Le escondió sus revistas puercas Al maestro Roshi ¿Has visto esa maldita Tortuga? Eh, sí Sí, pero ya se fue No, yo ¿Tortu... ¿Tortuguita? ¿De verdad la sigues llamando así? A ver cuando te Aprendes su nombre Que ya es hora Pero eso es lo de menos ¿Cómo se llama la Tortuga? No, sí La Tortuga Sé cómo se llama la Tortuga Espérenme Espérenme, espérenme Que sí sé cómo se llama la La Tortuga Este... Ay, no me acuerdo Y mi libro Ese pesado Lo escondió en alguna parte ¡Ah! Ya sé de qué va esta misión Es mi bien más preciado Sin él Yo Yo me muero Tenemos que hacer esta misión ¿No? Tortuga ha escondido el libro Del maestro Roshi Tiene que andar por algún lado Recompensas de la historia Bla, bla, bla Ayudar al maestro Roshi Sí, le voy a ayudar Preciada posición del maestro Roshi Acabamos de tomar nuestra primera misión secundaria del juego Si es tan importante para ti Supongo que debo ayudarte a buscarlo De verdad, qué amable eres, Goku La neta ¿Qué tipo de libro es? Un libro de chicas en bañador No has cambiado nada ¿Verdad, maestro Roshi? Buscaré en el desván Tú mira afuera Tengo que buscar el libro del maestro Roshi A ver dónde quedó Creo que ya encontré la revista Del maestro ¿Será esta? Texto sagrado de artes marciales Ah, no Este no es Habla con la gente Trata de averiguar algo sobre el álbum de fotos Y el álbum de fotos O sea, hablar con Bulma ¿Te refieres al libro Guarro del viejo? ¿Cómo voy a saberlo? Vaya, entonces ¿Sabes dónde está la tortuguita? Si buscas a la tortuguita A la tortuga Lo vi ir a la parte de atrás de la casa Ok Información invaluable Tortuga, ¿dónde dejaste el libro, caray? ¿Dónde lo dejaste, mendiga tortuga? Dime Ya debería saberlo Lo siento, pero no puedo decirte ¿Dónde está el libro? El maestro Roshi Ya lo ha leído bastante Tiene que aprender a controlarse Por eso debe estar bajo tierra ¿Bajo tierra? ¿Lo habrá enterrado en algún sitio? Ya soltaste la sopa Decía la posición del maestro Roshi Aquí está, mira Ya soltó la sopa la tortuga Echar un vistazo Parece que hay algo enterrado aquí Y obviamente será la revista La revista Olala Del maestro Roshi ¿Tú? Tenga, puerco Aquí está su revista Eres el mejor Goku Cállese, viejo cochino Sabía que me equivocaba al hacerte Sabía que no me equivocaba al hacerte mi alumno Confío en que me ayudes Esa tortuga fastidiosa Lo esconda otra vez Cuando la tortuga lo esconda otra vez Ok Historia completada Misión secundaria completada Por lo menos me dieron experiencia Felicidades Experiencia 44 ¿Me ayudaba a subir de nivel? Parece que ha funcionado Pero no subí de nivel, ¿o sí? Parece que no subí de nivel Personajes Goku ¿Cómo es el nivel de Goku? Nivel 2 No, sigo siendo nivel 2 Estoy bien pobre Y sigo sin poder volar Pero bueno Lo que está a punto de venir Lo que está a punto de venir Es lo realmente importante Lo realmente Loco de la historia Aquí es donde van a empezar Las batallas Y la acción chida Para que no se lo vayan a perder Damas y caballeros Por aquí voy a ir dejando El video del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así No se olviden de dejar su like Su comentario Y como les dije Si esta serie recibe muchísimo apoyo La voy a seguir subiendo Aquí en Youtube Para que le dejen Muy buenos comentarios Para que le dejen likes Para que la compartan Con sus amigos En sus redes sociales Publíquenla en su muro De Facebook Twitter Instagram Donde ustedes quieran Entre más compartan Pues más apoyo Puede llegar a tener Y más rápido La podemos llegar a subir Mañana sabadito Tendríamos nuevo capítulo Para que no se lo vayan a perder Yo por el día de hoy Me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! Mírame saltar Gohan ¿Me podré subir Al maestro Rush? ¡Eh! ¡Si pude! ¡Soy un genio! ¡Ja, ja, ja! Ah, ok